Hola amigos, soy Andrés Romaña y esto es Perú 21 TV. Hoy día vamos a hablar sobre una nota que ha sido publicada por el diario español que habla sobre el Perú. Esta nota ha sido escrita por el corresponsal extranjero y periodista Andy Robinson. En esta nota se señala que la constitución es fujimorista y además que blinda a las concesiones mineras. Para esto Perú 21 ha llamado a dos expertos y además que han sido opositores al gobierno del régimen de Alberto Fujimori. Ellos son Ismael Benavides y Natalia Amprimo. Ambos han considerado de que no es correcto llamar a la constitución fujimorista. Por ejemplo Amprimo dijo que si bien la constitución fue impulsada por el fujimorismo, no ha sido redactada solamente por esta agrupación política, sino que incluso la constituyente estuvo conformada por gente de izquierda y por el PPC. Lo mismo señaló Ismael Benavides, que ha sido ministro durante el gobierno de Fernando Belaunde y que además fue diputado por el FREDEMO, que fue la coalición que llevó a Mario Vargas Llosa como candidato en las elecciones de 1990 contra Alberto Fujimori. Ambos han señalado que considerar que la constitución es fujimorista es incorrecto. Además, Ismael Benavides ha dicho que la constitución fue aprobada por un referéndum en el que el 52% de la población votó a favor de implementar esta carta magna. Por otra parte, con respecto a que blinda las concesiones mineras, ambos expertos han señalado que esto es falso. Primero porque señalan que el régimen que establece la constitución no es un régimen de blindaje, sino uno que le brinda garantías a las empresas que buscan hacer inversiones fuertes en el Perú. Este régimen no es que les dé una carta en blanco ni un cheque en blanco a estas empresas, sino que establece una serie de requisitos que, de no ser cumplidos por estas empresas, pierden la concesión. Entonces, es impreciso e inexacto asegurar de que la constitución blinda a las empresas mineras y a las concesiones mineras. Por otra parte, Robinson ha dicho que el Perú es un país que lo ha apostado todo por la minería. Esta también es una afirmación que se podría considerar incluso falsa. Hemos conversado para esto con el ex viceministro de Economía, Carlos Casas, y él ha señalado que esto es falso. Carlos Casas dijo lo siguiente. Si todo fuera así, digamos, la minería representaría el 50% del PBI, ¿no? Y lo que tenemos es que solamente es entre el 12 y 13% del PBI, ¿no? Eso es el peso que tiene la minería. En línea con lo que ha señalado el ex viceministro de Economía, el INEI publicó que el año pasado el sector minero ha comprendido el 14.36% del PBI, mientras que el de manufactura ha ocupado el 16.52% y el de comercio 10.18%. Estos datos demuestran que lo afirmado por el periodista Robinson no es cierto o no es preciso. El periodista Robinson también ha señalado que Cusco es rica en recursos minerales e hidrocarburos, pero que no tiene ningún beneficio de su explotación. Esta afirmación no solo es imprecisa, sino que es falsa. En los últimos 10 años, Cusco ha recibido más de 26.000 millones de soles por actividades mineras y gasíferas. Y ha sido la región que más canon ha recibido de todo el país. Solo el año pasado, por concepto de canon minero, Cusco ha recibido más de 389 millones de soles. Además, por canon gasífero, solo el año pasado, Cusco ha recibido más de 3.600 millones de soles. Entonces, ¿se puede decir que en realidad Cusco no se ha visto beneficiada por la explotación de los recursos mineros? En todo caso, habría que preguntarse qué es lo que hicieron las autoridades locales, tanto los gobernadores como alcaldes de Cusco, con tanto dinero que les dio las actividades mineras y gasíferas en la región. Hemos podido comprobar que las afirmaciones que ha vertido el periodista Andy Robinson en su nota de En la vanguardia que habla sobre el Perú son inexactas o falsas. Para más información, no se olviden de visitar Perú21TV. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.